Presidente, como usted lo instruyó, hoy acompañamos esta gran marcha de los trabajadores y las trabajadoras del Estado Bolívar, una marcha multitudinaria, aquí tenemos parte de las imágenes de esta inmensa marcha que hicimos el día de hoy, una marcha que se movilizó en paz, en tranquilidad, que mostró la fuerza del movimiento de trabajadores, de trabajadoras del Estado Bolívar, una gran cantidad de compañeros y compañeras que estuvieron caminando, aquí tenemos otras imágenes de la marcha que hicimos el día de hoy, una cantidad de trabajadores y trabajadoras que estuvieron caminando en paz, presidente, movilizándose por la paz del país, movilizándose por el llamado a la defensa de la soberanía del país. Sin embargo, presidente, después que terminamos esta hermosa marcha en paz con todos los trabajadores y trabajadoras, ya veníamos en el carro, el gobernador, el alcalde, el jefe de la red, íbamos a una escuela porque estamos entregando en este momento 30.000 computadoras canaima en todo el país, íbamos a hacer entrega de parte de esas computadoras acá del Estado Bolívar, nos llamaron nuestros compañeros trabajadores que cuando los trabajadores estaban regresando de la marcha a sus puestos de trabajo, a sus fábricas para seguir trabajando, para generar los insumos para la misión vivienda, para la construcción del país, fueron vilmente emboscados y atacados desde la azotea de uno de los edificios. Esto ha generado, como usted bien lo ha dicho, presidente, una gran cantidad de heridos. Tenemos ya a estos momentos más de nueve heridos por balas, por objetos contundentes, todos los trabajadores y trabajadoras que venían retirándose de una marcha que había culminado en paz, en tranquilidad. Tenemos acá, presidente, ya siete días focalizados de unos compañeros, de unos muchachos que no dejan vivir en paz a la población de estos lugares. Aquí tenemos fotos, presidente, de lo que han sido los últimos días de quemas de caucho, de violencia, de agresividad, de violación de los derechos de los ciudadanos a transitar libremente, de quema de vehículos, también de tranca de las avenidas, de las calles. Tumban los árboles, presidente, para no dejar pasar a la ciudadanía, para quemarlos, para generar una gran cantidad de disturbios. Aquí vemos en esta foto que le estoy presentando, presidente, al país, como con carros 4x4 están tumbando los árboles para incendiar las calles, para no dejar dormir a la gente. Hemos recibido una gran cantidad de llamadas de vecinos, de vecinas, que se quejan por esta situación y que nos están pidiendo que garanticemos la paz y la vida en estas comunidades. Estas son las fotos que fueron tomadas hoy, presidente. Ahorita vamos a pedir un video, porque también grabamos, de las personas que estaban disparando desde la azotea. Aquí vemos como manifestantes fascistas, violentos, estaban disparando desde las distintas partes de la azotea. Aquí tenemos otra foto donde vemos a una de las personas que está disparando. La hemos señalado acá en el círculo. Está muy claramente, la persona está disparando. Este es uno de los videos que queremos pedir para que sea pasado también en BTV, porque fue grabado en el momento en que esta persona dispara y razón por la cual tenemos a nueve personas heridas por distintas razones que están en situación crítica. Así que nosotros queremos que el país, todo el país, vea este video que fue grabado en el momento en que la persona le está disparando a nuestros trabajadores y trabajadoras que se estaban retirando de una marcha que fue pacífica. Adelante, video. Adelante, video. Adelante, video. ¡Suscríbete! Como desde la azotea fueron vilmente disparados por un grupo de fascistas Es importante destacar, presidente, que esto generó como consecuencia una gran cantidad de heridos Acá tenemos fotos de los compañeros, de las compañeras, de los compañeros Todos son varones que fueron heridos en estos ataques fascistas, cobardes Ahí estamos viendo distintas fotos de distintos compañeros, trabajadores que han sido heridos hasta ahorita Ninguno ha fallecido, estamos bajo observación médica, bajo observación hospitalaria También es importante destacar, presidente, y para que todo el mundo lo sepa Que ninguno de estas personas son de Guayana Hemos tenido, y aquí vamos a presentar otro video Donde vemos como personas ajenas a la comunidad Han venido supuestamente para dirigir estas acciones fascistas Para dirigir estas acciones violentas en contra de la población del Estado Bolívar Yo pido que se pase el siguiente video Adelante video, por favor Justo y necesario es que aquí arriba estén los muchachos que hasta ahora han fugido como coordinadores y líderes de esta manifestación Muchachos que hasta ahora han fugido como coordinadores y líderes de esta manifestación Agenda que, por supuesto Es importante destacar, presidente, que a esta hora hemos entrado, la Fuerza Armada con la Fiscalía Ha detenido 16 personas en dos apartamentos Dos apartamentos que estaban en este edificio donde se disparaba Estos apartamentos supimos de cuáles eran porque los mismos vecinos Que ya están cansados de esta situación Han hecho las denuncias Han manifestado que durante varios días en esos apartamentos Se ha tomado algún tipo de licor Se ha consumido droga Y ha existido un grupo de jóvenes ajenos a la comunidad De esos edificios que han estado generando estos grupos de violencia Todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado Bolívar Se mantienen en pie en lucha Leales a la Constitución Leales a su liderazgo presidente Y este tipo de acciones violentas Para nada nos hacen retroceder Por el contrario nos llenan de mayor fuerza Para la defensa de la democracia venezolana De la Constitución venezolana Y por eso hemos convocado para el día de mañana Una gran movilización para llevar a la Fiscalía Todas las pruebas, todas las denuncias que tenemos Y hacer un llamado a la paz Un llamado a la convivencia Un llamado a vivir en una patria de paz Como queremos todas y todos Adelante presidente Gracias por ver el día de mañana Gracias por ver el día de mañana Gracias por ver el día de mañana Gracias por ver el día de mañana